Responde. La auténtica formación de la opinión democrática se puede garantizar sólo si se dan objetividad y libertad de información. Cuando es el poder político el que dirige la información y se aprovecha de ella con fines propagandísticos o ideológicos, se está vulnerando un derecho fundamental de la persona humana que es su derecho inalienable a la participación. Bien, la información política independiente y la libertad de expresión son elementos constituyentes del bien común y no sólo porque sin ellos no funcionaría la política, sino sobre todo porque el ser humano en tanto que persona está llamado a la verdad. Asimismo es también muy importante que todos los grupos de la sociedad, también las minorías, sean tenidos en cuenta en la comunicación política. Bien, un brevísimo comentario sobre este punto 212 que acabo de leer. Es obvio que un elemento importantísimo en el que se puede medir la calidad moral, el nivel moral o ético de una democracia, de una comunidad política es la libertad de expresión y la objetividad de los medios de comunicación. Hay dos riesgos. Un riesgo es el que el poder intente que todos los medios de comunicación estén controlados. Lo hemos visto, por ejemplo, en algunas naciones hermanas en las que la dictadura intenta, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Nicaragua o en el caso de Venezuela, como hemos visto que cuando determinados dictadores llegan al poder intentan de cualquier forma acabar con los medios de comunicación pues que son privados, que no controlan, lo cual quiere decir que están utilizando la información al servicio de su estrategia de poder. Otra cosa que también triste, que también se comprueba en otro tipo de sociedades es que sí existe libertad de comunidad informativa en el sentido de que se dan todo tipo de medios de información, pero según escuches las noticias en un medio o en otro, escuchas la misma noticia en medios de signo político diferente y parece que has cambiado de universo, parece que te están dando una información distinta. ¿Cómo es posible que una misma noticia pueda tener dos formas tan distintas? Y cada ciudadano, dependiendo de la burbuja mediática en la que viva, ha recibido una visión o otra visión absolutamente distinta. Esto también es muy triste y eso también es reflejo de una sociedad en la que, aunque haya libertad comunicativa, pero sin embargo está tan ideologizada que no existe un verdadero amor a la verdad, sino que es la ideología, es la ideología al final la que tramiza la comunicación. Y esto también es muy triste. Luego, en el fondo, como digo, hay dos cuestiones. Libertad de información, sí, pero también objetividad, ojo, también objetividad, que es la capacidad de poner la verdad, la comunicación por encima de la propia ideología.